FC Juárez contra Santos Laguna en vivo, hora y canales para ver el partido por la Liga MX. Juárez contra Santos Laguna en vivo, online en directo, se enfrentan en el partido de la sexta jornada de la Liga MX, clausura 2022, este viernes 18 de febrero del 2022, desde las 10 pm, horario de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los bravos tuvieron un inicio irregular en el campeonato doméstico, pero les alcanza para situarse en los lugares de playoff, mientras que los guerreros que pasan muy mal, pues todavía no conocen las victorias del segundo certamen del curso. El equipo del experimentado Ricardo Ferretti ganó 2 y empató 2, su última presentación terminó en caída frente a Chivas de Guadalajara, en tanto el conjunto de Pedro Caxina es el colista, tras 4 tropiezos y un empate. Como ver Juárez contra Santos Laguna de la Liga MX, clausura 2022, 2DN y TV Azteca son las señales habilitadas para ver el partido de la Liga MX, que presentará Juárez con la emisión de trepar en la tabla. El defensor Francisco Contreras se centró en la rivalidad a causa de su asunto fronterizo. De su lado, Santos Laguna recibió una inyección anímica importante a mitad de esta semana. Los guerreros le ganaron por 1-0 a Montreal en la Conca Champions, un resultado que sin duda ayudará a levantar el ánimo del elenco caixina. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.